Vamos calientito Tiene sentido para mi Los hidrocálidos Hidrocálidos e hidrocálidos A ver entonces la switch del medio verdad Yo agarro la del medio Ah mira tengo mis 6 pokebolas Ah y los tengo que aventar a A papearse Pero es uno por uno no a ver No hombre no mas tengo 4 weyes Si tu tienes a pepe Yo si tengo mi Si traigo mi charis ahora Ah lo mete mal Lo mete mal El Gipsy Danger A ver ahí te va mi charisar No se quien es Ah el Starkey Es mi carta maestra A ver a ver Dale Starkey Dale un Lanza llamas Dale Starkey Te lleve a nivel 100 Dale Starkey Muchas gracias Xe Te lo agradezco Pueden curar a sus Spartans Pero nada mas tienen 2 regenadores Ah quien ganó Ah mira Si lo entrené chido No pero No mames Pero yo tengo al Caricul Y al Samurai Y el Marco juega en la 1 No quita esa mamada Que pedo Tienes a Pepe Y su hijo ahí Que pedo No se Como veo sus nombres No se Mira no salio el Marco A ver uno al azar A ver que me sale De Cookies No se quien es de Cookies De Cookies 360 Ni estoy vivo Estoy de Pew No mames Vamos Marco Yo confio en ti wey Yo creo en ti Cookies No se quien eres pero Creo en ti Mira nomas tremenda batalla Pokemon eh Tremenda batalla Pokemon Ah que interesante eh El modo eh Me gusta Si Ah te perdono Sergio Tu me caes bien hermano Dale Cookies Si gana si gana si gana Ay que sea Marco Pegó una pinche bala No hermano la próxima Vinimos preparados Para la liga Pokemon Ok ahí va Siguiente Siguiente A ver Siguiente Ahí va Yo te elijo Yo te elijo Desconocido No salió Ah el Maxilve Es el Maxilve No salió Muerto Abajo están sus compas Para que vean que número es Abajo No mas me queda el Cariculum No se pero Nació muerto su Pokemon Ese era el 4 4 Caricul Yo te elijo Ahí va El Caricul Dale Maxilver Tu puedes hermano Demuestra porque te elegí Maxilver Vamos Caricul Vamos Caricul Pueden curarlos Nada mas activan el regenerador Y listo Vamos Caricul Caricul Hermano ¿Cuál regenerador? El que tienen Deberías de poner Ah ok Ah lo Ya desperdicié uno Que tenga doble zoom Ah ganó Maxilver No me la he perdido en todos mis Pokemon Wey que pedo No requirió Maxilver nada Tremenda batalla A ver cual más tengo A ver Ah ya gané Ya gané Si no quítalo Quítalo Porque no tengo menos Y está muy disparejo A ver Stark Starky Ah quítalo Starky Pásame a Pepe Obrero Ah me quitan mi victoria Pero A ver No fue uno Es que están de la chingada Los servidores A ver Segundo round Ahí va Segundo round hermano A ver A ver O sea cada quien Elige su número Y ahí va a ser su número De Pokeballo Ajá Yo soy 6 por ejemplo Lizard A ver Una vez el Artur Al Artur Al Artur Arre resaca al Artur A ver ahí te va Artur yo te elijo Artur Ahí te va Artur nivel 57 Ahí va el Caricool Te decía deberías de cambiarlo A uno que tenga doble zoom Como un sniper o algo así Ajá para ver mejor Si ponemos Si ponemos este O bueno puede ser No es que no podemos poner Ningún arma que sea de disparo Porque pueden pasar las balas Pero sin balas No Es que ponemos un vidrio No sale la bola Ah dios mío Tienes toda la razón O de una bala No sé Que no haga daño Tienes toda la razón Digo ahí los expertos Ah mira Mi Pokémon No puede ser Tremenda batalla Pokémon Sería Caricool Una vez más Y tu Pokémon Se queda ahí ¿No? Se regresa Se regresa Ok 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 A ver A quién vas a aventar Entonces No sé quién es el A ver el uno A ver No sé quién es el uno A ver Los Pokémon No se curan A menos que sean sus pociones Creo que es Ah el Estergi Dale Estergi Ay te arroja mal Te arroja mal Estergi A ver Estergi yo te elijo A ver Y se aviento al marco Así como a la chingada Ah no puedo No se regresa Se regresa Ajá Ya los tiré como cinco veces Ah ok No puedes No se regresa Ok ok Dale Estergi Lo mandó al lobby Lo mandó al lobby Ahí vas hermano Vamos Marco Tú puedes O un sniper sin balas Ajá Lo que les decía O de una bala nada más Eso podría ser No de una bala no Pero que no haga daño Que no haga daño No sé Digo no Es lo que les digo Marco Son los expertos Ingenieros Force Yo no Vamos Marco Dale Estergi Por favor Estergi usó Airquake Órale No Estergi te suicida Todo menso Bien Una victoria Para nuestro equipo De puro pinche ratatá Hermano Bien Ok ok A ver quién es el 2 Max Silver A ver Max Silver Ahí va Dale Max Silver Yo te elijo El Sergio Ah no El de Kuki Olvídalo Ah son los mismos números Dale dale Ahí va Ahí va Entonces me confundí Ahí va Ahí hay uno bien tirado Vamos 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 Sergio tú puedes Tú puedes hermano No hombre Usa placaje Usa placaje Ahí está Mira Ahí está Ahí está Ya regresó mi compa El Kirby Escobar Ojo Tiene nombre de sicario Me tocó team de legendarios Yo traigo pinche ratatá Y este güey Trae Articuno Zapdos y Moltres Salga un Mewtwo A ver ahí va El Lando Morris Ahí va El Max Silver Es el Mewtwo Ahí va hermano Está a punto de morirse Cuando saques al Mewtwo Cúralo luego Ah lo curó A ver Cuando salga Cuando salga Ah ok ok Ah se quedan con la misma vida Como en Pokémon Ok ok Si tienes regenerador de vida Y lo puedes curar No lo lanzas a tus pies Y listo Pero cuando esté en la Ah no tengo que lanzárselo al campo Sino a mis pies Bueno aquí donde estoy yo Si exacto Pero cuando el Oh no Bien hermano Que pro en hambre Ok lo tiro abajo Entonces dices Vamos a arrojar la de Max Silver Al agua Ya está regresando Ahí se está curando entonces Marco Peligro Y el Lando Pueden confirmar eso Amigos del chat No Tienes que tirarlo Y luego luego Cuando el motor esté Cuando el Espartan Está en la arena O sea aunque se estén peleando Aunque se estén peleando Ah pues igual se curaron Dice el Marco Ya lo chingué Ah corazón perdí Pero yo puedo caminar Sí ¡CAMINAR! Se encontró una falla En tu sistema culero Póngase verga Ah soy una riata yo Ahí va Ahí va No sé quién es No sé quién es Señor Zetary No sé quién es Pero confío en ti Vamos vamos Tú puedes Mi carta maestra Dale dale No falló todo Tú puedes Lando Lando Dale dale Pícalo Pícalo Uno más Pícalo Ahí está Mira perfecto Se he chingado A ver Ahí rojé esta cosa Para que se cure Según yo Ahí va Ya se movió Ahí va Mi carta secreta hermano ¿Estás listo? A ver dale ¿Cuál es el 5? Pepe Wicho Yo te elijo A ver No sé quién es X-Kitten Ahí va el Kitten Dale el Kitten Ahí está el Kitten Dale Kitten ¿Eres tú contra ese chamaco mole? Chamaco mole Si le ganas a ese niño Es nivel 70 Lo tengo nivel No hombre Quítese Niño mole Quítese Es que no le había dado No le había dado Vallas Lo sabía Yo tengo la mitad de vida Ok ok Marco Tienes que sobrevivir Según yo ya la A ver Dale Kitten Tú eres mi gallo Tú eres mi gallo Kitten Tú eres mi gallo Kitten Ah mira Sí se curó Sí se curó Sí se curó Nada más tengo dos Ya los gasté Ya no tengo más ¿Verdad? Sí ya no Vamos Marco Tú eres mi gallo Cojita que estás quemando Cojita que estás quemando Marco Tú puedes Marco 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 Pícalo Ah no Oh Maldita Ya no tengo para curar Al 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 Stark ¿No? No al Al Stark Es ¿Se ve? Era el Cuatro creo Creo que era el cuatro A ver Ok vamos a hacer esto Ahí te elijo Ahí te elijo Ahí está Te estoy curando Eh se destruyó Te curaste Marco No Es que te digo Eso debería pasar No pero ahorita Sí funcionó Bueno Ganamos por default Ahí vas Marco Tú puedes hermano Hazle todo el daño Que puedas padrino No los curó Marco That is right Tú eres mi gallo El de verdad Es que la idea Es que nada más cura Uno a la vez Y tiene que estar en la arena O sea lo puedes curar Cuando lo lanzas Durante la batalla O en la pausa Después de que ganas ¿Y las armas Las armas que tienen ellos ¿Las eligen o cómo las agarran? Porque ese men tiene un cañón Ah mira Las armas ¿O son las mismas para todos? No son las armas Ah son las armas Ah ya es Ah o sea ¿No es fiesta? O sea si hay una lista de armas Específicas Para que todo esté balanceado Ajá Pero creo que salen mucho Con Mangler por ejemplo A ver Yo vi que salen mucho con cañón Pepe Wicho Dale Stark Vamos Gánale Gánale ese niño Gánale al desconocido Ah ya está muerto Ok Creo que estaba muerto Ahí va Achis No salió nada No salió tu chamaco Miedo A ver el 3 ¿Quién me queda? A ver ¿Quién me queda con vida? El Erry El Artur ¿Quién tiene más vida? El 4 y el 6 4 y el 6 A ver Yo tengo más vida Pues queremos sentir Ah no puedo agarrarle Pero ya no te va a dejar agarrar ¿Verdad? Creo que ya no me deja así ¿Por qué? Eh ganamos ¿Ya ganaron? Ah hombre El modo de juego detectó Que hiciste trampa Güey ganamos Rompieron el juego No puede ser Ya no me deja agarrar Nada dale dale Reiniciar No hay una opción Para reiniciar este No pues con que se tire el No 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 ¿Cómo que se tire güey? ¿No va a perder Pepehucho? ¿De qué? Con que renuncies Dice No pero quieres agregar Una Una Derrota Al historial de Pepehucho Eh Starkey pues No pero no la reinicies Termina la Partida y vuelve a ponerla Que si no No salen los mensajes Pepehucho es legendario ¿No? Se cuenta como legendario El obrero Mira hasta salió su rola Eh ve nomás Súbale ¿Oh? Súbale a su rola Súbale a su rola ¿No? Súbale a su rola Súbale a su rola